Bueno, señores, vamos al tema. Abinader dice, la mano de obra extranjera tiene los días contados en el país. El presidente Luis Abinader Corona participó ayer en la octava edición de la mesa de la vivienda de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, donde anunció que el gobierno impulsará un amplio programa de mecanización para reducir y disminuir a su mínima expresión la contratación de mano de obra extranjera. Asimismo, añadió que la mano de obra extranjera tiene los días contados en la República Dominicana, adelantando que ya le están entregando unos fondos al Banco de Desarrollo y Exportación Bandets para financiar la mecanización en los diferentes sectores de la construcción. El mandatario explicó que de esa forma una comisión constituida por el gobierno y representantes del sector de la construcción para que antes de fin de año se pueda tener una política clara en relación con la disminución gradual pero necesaria y estableciendo metas de la mano de obra extranjera. Ahí están las imágenes de apoyo de la actividad donde participó el presidente de la República. Y aquí está la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre decisión del gobierno de reducir la contratación de mano de obra extranjera? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su opinión acerca de la pregunta del día, a la cual repito, ¿qué opina usted sobre la decisión del gobierno de reducir la contratación de mano de obra extranjera? Muy bien. Vamos a ver, Fulvio Ureña, adelante. Bueno, doctor, si esto puede servir para algo bueno en materia de organización de la parte laboral de una nación, bueno, pues hay que sacarle las cosas positivas. Por ejemplo, el tener una ley 13 años de comercio bilateral y que ahora sea que se esté haciendo o se dio la orden de que se hiciera el reglamento de esa ley, eso es positivo, debió de haberse hecho antes, porque todas las naciones desarrolladas que tienen fronteras binacionales tienen sus reglamentos bien establecidos para establecer, valga la redundancia, una comercialización transparente y ágil. Eso nosotros lo necesitamos, tanto ahora como lo va a necesitar la nación en el futuro. Y en materia de trabajo, la tecnificación va a desplazar la mano no calificada y va a traer manos calificadas. Y todas las naciones del mundo tienen mano de obra extranjeras, todas. Ahora bien, hay una ley que nos dice a nosotros que para garantizar el trabajo de los dominicanos se debe de emplear el 80% de los trabajadores que sean dominicanos y el 20% que sea de mano de obra extranjera. Bueno, si eso puede, si lo que está sucediendo puede ayudar para que eso sea así y que esa ley se plasme en la realidad, aplausos entonces. Ahora bien, tecnificar el campo, por ejemplo, donde hay más mano de obra no calificada extranjera, conlleva una planificación a mediado y largo plazo. Tecnificar la construcción también conlleva una planificación a mediado y largo plazo. Ojalá y ya estas palabras del presidente Luis Abinader se vayan a los hechos de que se pueda elaborar una planificación eficiente para que se pueda usar la tecnología que se conoce en todos los países desarrollados y cada vez hay más, incluso hay serias contradicciones en algunos sindicatos internacionales sobre el temor al desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Bueno, es la realidad de la vida, no hay que temerle a eso, hay que afrontarlo y echar hacia adelante para sacarle el mayor resultado a nuestros activos más importantes que son nuestros ciudadanos. Y esto implica preparar también a nuestros jóvenes en carreras técnicas para que puedan emplearse como mano de obra calificada en el incremento de la tecnología, tanto en la agricultura como en la construcción. ¿Cómo no? Gracias, Fulvio. Vamos a ver, Carolina, adelante. Mira, muchachos, lo primero que me llama la atención es que deberíamos, como nación en este momento, es estar aplicando lo que tiene que ver con el 80-20. Se supone que si hay un interés de disminución de la mano de obra ilegal, deberían de estar los supervisores, tanto de obras públicas, de migración, en las diferentes construcciones del país, donde es que están la mayoría de ilegales o inmigrantes o mano de obra extranjera, que se escucha mejor. Con la aplicación de esta ley, sencillamente, aunque si bien es muy válido, por supuesto, la automatización, la modernización, la aplicación de los recursos tecnológicos a la construcción y a todo en la vida. Eso es muy, muy válido, porque debemos de ir tecnificando más o tecnificándonos más cada día. Pero el fin aquí, o el fondo, es el tema de la mano de obra ilegal y específicamente la mano de obra haitiana, que es de lo que se trata, aunque se hable de mano de obra extranjera. Lo cierto es que podríamos ir haciendo que se cumpla esta ley, pero ni las mismas empresas que licitan para la construcción de obras en el gobierno, en el Estado. Ni el Estado, ni el gobierno mismo cumple con la jodía ley. O sea, ni el Estado. Tú ves las obras, los proyectos, por Dios, que si bien no es de manera directa, que el Estado lo está construyendo muchas veces, pero son compañías que las contrata el mismo y en los proyectos también de obras públicas. Entonces, como que cuando tú escuchas estas cosas, tú no logras entender cuál es el manejo. Repito, destaco, es importantísimo, válido, bueno, la tecnificación, la automatización, la modernización y aprovechar los recursos que están hoy en día a nivel tecnológico. Pero plantear, señora Binader, que este es el mecanismo, la forma de que prácticamente va a desaparecer. Él dice que desaparecerá. Eso yo no lo he visto en ningún país del mundo. Porque la mano de obra ilegal o los inmigrantes en todas las partes del mundo hacen trabajo y mayormente... Yo pienso que se refiere a la primacía de la mano de obra extranjera en la construcción. Eso va a desaparecer, ¿no? Que desaparecerá totalmente la inmigración. Bueno, en ese punto sí. Es básicamente... A eso a qué se refiere. Pero es necesario plantear desde... Esto es lo que quiero expresar. Es necesario plantear que en base a esto es que se va a lograr disminuir o casi paralizar o que no se dé o que los haitianos no estén en las obras de construcción. Pero nosotros tenemos la manera de la aplicación de esto. Cierro diciendo, los primeros que las incumplen son ustedes, o sea, es el Estado. Y no se trata de este ni de aquel, todos. Entonces, aunque no le veo a veces un manejo extraño que hay. Saludo y le doy la bienvenida a Yellán la Antigua este día. Buenos días. Buenos días, amados. Julio, Carolina, todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de este Telenocanal 10. Permítame, amado, dedicarle el programa de hoy y darle un saludo especial a la señora Rosa Rey. De la barra del polo, ¿verdad? La vi a Yellán y... Rosa María Rey Casal. Me manifestó que siempre ve el programa. Así que para usted y para toda su familia le dedicamos el programa con mucho cariño. Bien, yo quiero saludar a Mara la Blanca, que la tenemos acá. ¡Ah, qué bella! A Mara la Blanca yo le puse a la niña de Yellán, que tiene un pelo precioso, ensortijado. Una maravilla. Pero es una muchacha del color de su papá, lo que quiere decir que no es a Mara la Negra. Y muy linda. Aunque en el pelo... Y muy linda. Muy linda, pero... Ya hay un chico inteligente, se fue pan de la mamá y se fue pan de la mamá. Adelante con el tema. Bueno, basta con ver las estadísticas y esto es lo que deja risa. Vean, cabrón, este país no... Yo creo que este país hay que cerrarlo. Exacto. Dice Pedro que va a ser mago. Señores, esto no es más que un discurso político para seguir alentando el discurso de nacionalista, pseudo nacionalista, porque no es nacionalismo nada. ¿Dónde se ha acabado la mano de obra? ¿Dónde? Por ejemplo, ¿cuál es el país más tecnificado del mundo? Bueno, Estados Unidos, China. Estados Unidos, China, Japón. Exacto. Alemania. Alemania. ¿Y se ha acabado la mano de obra? No, pero por Dios. En China, el poder de China es precisamente por la mano de obra que tiene. Y entonces las empresas se instalan allá por la gran cantidad de gente que hay y ese poderío en mano de obra, claro. Se ha tecnificado, pero la mano de obra sigue siendo prácticamente la misma. Porque lo que hace la robótica, en este caso, la tecnología, es lo que te agiliza los procesos. Te agiliza los procesos. Tú, donde podías construir 10, construye 20 o 25. Pero el hombre está ahí vigilando. El hombre tiene que estar ahí. Entonces, hablar de qué. ¿Cómo que dice? La mano de obra extranjera tiene los días contados en el país. ¿Y qué vamos a hacer con ese medio millón de venezolanos que hay aquí? ¿Y los colombianos? Y los haitianos. Ahí no dice nacionalidad, pero eso es directamente el tema haitiano. Se está refiriendo a los haitianos por el contexto. Que no debería el presidente hablar de eso en este contexto porque se malinterpreta. Se malinterpreta. Entonces, no es verdad que van a sacar aquí a medio millón y pico que hay de venezolanos que están trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos venezolanos legales que están trabajando aquí en la empresa. Lo vamos a sacar. Lo vamos a mandar para donde? Para Venezuela. No, pero por Dios. O quisiéramos nosotros que a los dominicanos que están en Estados Unidos trabajando lo saquen a todos y lo manden para acá para que nos lleve el diablo en este país. A los que están haciendo locos en las calles, sí. Sí, a los que están haciendo, sí, pero eso es un desorden, ¿verdad? Sí. Pero muchos dominicanos. Pero puede que se refiera a la parte ilegal. No, no creo. Y al área de la construcción. Mira, vamos a rir. Es que aquí dice, aquí no me dice ilegal, aquí me dice mano de obra extranjera. Y como ese término no está aquí, yo no lo puedo incluir. Entonces, sabemos que no es más que un discurso político del presidente para mantener a la gente caliente pensando en el tema de Haití porque ya se cae el tema de Haití. Entonces, analícenlo, se cae el tema de Haití porque ya se está abriendo la frontera. Haití no va a parar de seguir haciendo su canal. Y ese conflicto, lamentablemente, ya no se le puede dar más larga a nivel del canal. Entonces, hablar de esto para mí es un, honestamente, con todo el respeto que se merece el presidente, un soberano disparate que no es más que buscar mantener a la gente caliente hablando del tema haitiano porque al dominicano le gusta el bochinche como haitiano. Bueno, miren, estamos en una posición de 90 a 10 con relación a la mano de obra haitiana porque hay que decirlo claramente, básicamente en la industria de la construcción la mano de obra haitiana. Claro. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a estos números? A estos números llegamos cuando el campo dejó de tener importancia para el campesino. El problema del intermediarismo en la venta, sobre todo en la comercialización de los rubros agrícolas, provoca una desazón enorme en el hombre del campo. Hace unos días me decía Pacoal, Liriano, señor que trabaja conmigo, me decía, lo que pasa, amado, es que aquí uno vende una naranja agria a razón de peso y medio, dos pesos. Y en la ciudad cuando llega ya están a 10, pero yo fui que la sembré, yo fui que la cuidé, yo fui que la coseché. Y esperó 7 años. Y el riesgo. Esperé unos años para que esas naranjas comenzaran a producir y yo soy el que menos gano. Pero que la lleve. ¿Cómo tú quieres que la lleve si todavía ningún gobierno ha hecho la carretera naranjo dulce boba? Estoy hablando de mi casa, yo tengo la casa. Ah, ya, ya, desde el campo. Pero así como él hay muchísima gente. Entonces, esa desazón es lo que ha hecho que la gente del campo venda lo que tiene, las tierras que heredaron de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de su papá, y vayan a crear los cordones de miseria, esos cordones de miseria que eran de donde salían los trabajadores de la industria de la construcción. De ahí era que salían, del campesino que venía al pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la ilusión de irse a Estados Unidos, la ilusión de una mejor vida, creo, y otras circunstancias, la misma delincuencia que se fue aposentando en esos cordones de miseria, como yo digo, creó también una dejadez por el trabajo duro y difícil, el trabajo del campo, las cosechas, y el trabajo de la construcción. No es todo el mundo que hace eso. Los dominicanos que se van aquí a Estados Unidos, la gran mayoría es a trabajar en la construcción que van. Y algunos se van a estados donde hay una producción agrícola bastante grande y se tienen que meter en lo mismo. Es prácticamente la misma historia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La ley, la ley, no me acuerdo qué número es la ley, pero bueno, la ley que crea el 80-20 nunca ha sido cumplida. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido cumplida? Porque el haitiano trabaja a menor, a menor. ¿Y no te crees? ¿Era antes, amado? Sí, sí. Ya ellos están cobrando unos niveles de cobro más o menos adecuados. Pero tú consigues un haitiano que te haga el trabajo más barato que un dominicano producto de su situación. Estamos hablando de que es una minoría dentro de la sociedad dominicana. Y eso lo obliga a tener que producir diariamente para darle alimentación y techo a sus hijos, a su mujer, que también trabaja regularmente. Lo que quiere decir que ellos siempre van a estar en una posición difícil porque están dentro de una sociedad que no es la propia. Toda esa cosa es lo que ha hecho lo que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿tú te crees? Y eso le pregunto al presidente que es un viejo empresario. Digo, un empresario de mucho tiempo, pues no es un viejo. Sí, pero después se confunde. Mire, allá está amado diciendo que usted es un viejo, le dicen después a Luis Abinader. Mire, es un empresario de tiempo y es un especialista o conocedor del tema empresarial. Y sabe muy bien que el capital no tiene patria. Al capital no le importa que haya una ley, si no se cumple la ley, para ellos felices. ¿Por qué? Porque si están consiguiendo buena mano de obra y barata, no se van a meter en una mano de obra que puede llegar a hacerme dar a ganar y en su momento, y quizás más cara. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Darle incentivo a la industria de la construcción. Le pregunto a ti. Bájale aranceles, bájale cosas. Pero escuchen la pregunta y a la gente que nos ve. Y a qué meten a los dominicanos a trabajar. El presidente, en esta reunión con ACOPROVI, la Mesa de la Vivienda y con el BANDEX también, que son, que entregaron ya los fondos para el Banco de Desarrollo y Exportaciones, para crear la mecanización. Comprar equipo. Ajá. En los diferentes sectores de la construcción. La pregunta es, la búsqueda es disminuir la mano de obra extranjera. ¿Por qué no empezar hablando, amado? No, mira que lo que pasa es que, en el fondo, el presidente, mientras hablaba, sabe lo que yo estoy diciendo. Pero fue mi pregunta. ¿Qué es lo que él está diciendo? Si sacamos la mano de obra haitiana, ¿no abramos suficiente mano de obra dominicana para meterse en la industria de la construcción? Eso es lo que dice eso. Pero yo te voy a hacer la pregunta. Eso es lo que dice eso. La pregunta es sencilla. Si el interés es este, la disminución o que tiene los días contados las manos de obra haitiana, sencillamente aplicando, ¿el 80-20 se resuelve? Claro. Y es mucho más rápido. Pero vayan a Estados Unidos, Carolina. Es que hay un problema de estructura y resultados. Pero es que si van a Estados Unidos, la industria de la construcción en Estados Unidos, ¿quién es que la trabaja? ¿Son los extranjeros o los extranjeros? Por ejemplo, los dominicanos. ¿Qué es lo que trabajan en Estados Unidos? La mayoría mexicanos. Lo que hay que expresar. Lo que hay que decir aquí. Venezolano. Lo que hay que decir aquí es la mano ilegal, mano extranjera ilegal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a pisados de trabajo. Tenemos que adaptarnos a nuevos reglamentos de comercialización. ¿Pero por qué no lo hacen? Eso se hace fácil, nada más que tirarse las construcciones. Preciso. Por ejemplo, nosotros en materia de comercialización tenemos, ¿qué tenemos? De comercialización tenemos más de 200 años. Mira, por ejemplo, ese que está ahí es venezolano, míralo ahí. Si se tira, por ejemplo, aquí inmigración y le pregunta a Telenor, búscame los papeles de ese empleado que tú tienes, tú tienes sus papeles, pues ya. Pero mira, déjame responderte lo que tú dices con la inspectoría laboral que nosotros tenemos acá. ¿Tú sabes lo que hace, lo que el Ministerio de Trabajo? Le paga a un abogado para que sea, para que trabaje como inspectoría en el Ministerio. Le paga 40, 50 mil pesos mensuales, o 40, no sé la cuestión, y no pueden ejercer. No pueden ejercer. ¿Tú te crees que eso es un sueldo para un profesional que haga un trabajo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a salir a la calle? No, hombre, va a quedarse en la oficina. Ahora, Carolina, para tecnificar el sector construcción y tecnificar el sector agrícola, eso debe obedecer a una planificación que es a largo plazo. Eso no puede ser inmediato. Eso obedece a un plan estratégico de nación. Pero no se ha hecho nunca, ni se está haciendo con eso. No, no, si las condiciones de ahora nos están llevando, oíste, las condiciones de ahora nos están llevando a hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos estar dependiendo de eso. Señores, aquí hasta los atracadores, hasta los atracos han bajado un poco, porque los atracadores me dicen que no han todito en Nueva York. Pero no ha podido el Estado Dominicano buscar nuevos prospectos para ese comercio que se da en esa frontera, no lo aprendamos de ti. Tengo a Francis que acaba de llegar y lo saludo. Saludo. Le voy a dar el espacio para que él opine acerca del tema. Bueno, fíjate. Buenos días. Buenos días, hermano. Amado, Yeyan, Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios, siempre. Me dio un cigarrón. Está bien. Se necesitan atracadores. Es tuyo. Pero me ha gustado la información estadística de Yeyan, de que una cantidad se ha ido. Ojalá que se vayan unos cuantos más, que nos dejen en paz. Que lo tiramos todos para allá. Lo de la asociación que tú creaste. Sí, claro. Sí, sí, que se lo tiramos todos para allá. La asociación de empleados del atraco y del robo. Y se siguen yendo. Qué bueno que busquen otras alternativas y dejen la sociedad tranquila. Y dejen la sociedad tranquila. Por lo pronto, no hay dolor en su familia, pero ustedes no llevan dolor a las demás familias, que es lo que normalmente hacen. Váyanse como Rodrigo de Triana en aquel viaje que lo trajo hasta aquí. Ahora ustedes vayanse y que un viaje lo lleve hasta donde ustedes puedan. Francis, ¿qué es tu opinión de esto? De la tecnificación para desaparecer la mano de un gobierno de Triana. Mira, mira, mira. Ha sido irresponsable tradicionalmente los gobiernos que hemos tenido. Nosotros alentamos y yo recuerdo que en nuestro fogueo en el 92 asistimos todo lo que nos íbamos a dedicar al derecho laboral, que fui el primero en ocupar una posición en el tribunal, en el juzgado de trabajo de aquí, como vocal de los patronos. Porque yo trabajaba como encargado de personal de una fábrica en Zona Franca. Y tenía, fui el primero que se sentó en el juzgado de trabajo con la nueva ley o nuevo código laboral aquí en San Francisco. Creo que era la magistrada Teresita. O no sé si Margarita, sí. ¿Dónde fue? ¿En el juzgado de trabajo? De paz. No, no, en el juzgado de trabajo. Claro que sí, que un presidente debe enarbolar el fortalecimiento y el uso del código laboral de que por lo menos el 80% de un empleo manía en cualquier empresa sea dominicana, primero los dominicanos y luego las oportunidades a los extranjeros. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, en esa transformación, con esa excusa de que necesitamos de la mano de obra haitiana, nos tienen embobado hace muchos años. Yo creo que hay que nacionalizar el... Ok, ok. ¿Y quién va a trabajar la construcción? De ese... Y la agricultura. De ese...